Esta mañana se ha iniciado en Madrid el que ya se conoce como macrojuicio contra la droga. Más de medio centenar de acusados, entre ellos los principales capos del narcotráfico gallego, se enfrentan a penas que suman 700 años de cárcel y 9.000 millones de pesetas en multas. Desde la prisión de la parda se construye lo que sería más tarde el sumario 1390 o el caso Nécora. Ahí fue cuando en verdad empieza la historia. O colaboras, o tu sentencia se puede agravar y aparte de esto haremos correr la voz de que eres un chivato de la policía. Entre tanto en Madrid ha continuado el macrojuicio sobre el narcotráfico. Recuerden que alrededor de 50 personas están acusadas. El interés esta mañana estaba puesto en la declaración del hombre cuyas confesiones sirvieron de base para la que se conoció como Operación Nécora. El narcotraficante arrepentido, Ricardo Portavales. Yo escucho hablar de Portavales que lo estaban sacando a declarar desde la cárcel de la parda. Que Portavales estaba acusando a varia gente, entre ellos ponía Oubiña. Y me patearon, me golpearon, pero lo único que vi en un momento dado que pude sacar la toalla, porque me volvieron a agachar la cabeza de una patada en el suelo, fue unos zapatos blancos de cordones negros. Y esos zapatos de cordones negros solamente había una persona que los vestía dentro de prisión. Y esa persona que estaba allí era el señor Oubiña. La primera vez que lo vi delante fue cuando un fin de semana viene allí a la cafetería, le digo, este Oubiña que usted dice aquí soy yo, me arrancó el periódico de la mano, le di una bofetada maldada y una patada en el trasero. Fue la primera vez que lo vi. La segunda vez que lo vi a ese tío fue en el juicio de la Nécora. ¿Usted tiene miedo a represalias o contra su persona o contra su familia? No es miedo, es terror. Yo iba envenenado porque yo sabía que él estaba teledirigiendo a Portavales para que hablara esto y lo otro y lo otro de mí cuando era mentira. El nombre del señor Oubiña aparece prácticamente desde el primer momento y fue toda una cuchillada, fue todo una tras otra, una tras otra, porque hay que darse cuenta que yo en prisión a mí se me traían fotografías de narcotraficantes, de capos colombianos, ¿entiendes? Y en el sumario aparece que yo conocía a esa gente, ¿no? Ricardo Portavales ha verificado que la foto tal, número tal, pertenece al señor Fabio Ochoa. Yo nunca lo había visto, pero había que hacerlo. Algunos se preguntarán, después de lo que estoy diciendo o hablando, ¿cuánto vale mi palabra? Posiblemente para muchos no valen nada, pero lo que puedo decir es que en aquellos instantes, más de la mitad, mucho más de la mitad de los procesados, incluyendo al señor Laureano Viña, eran inocentes por todo lo que se le acusaba, ¿no? No, nadie se inventó absolutamente nada, ni una sola de las páginas, ni una sola de las declaraciones que formularon. Ahí nadie fue obligado a declarar, nadie, ni ellos, ni ningún otro. ¡Gracias!